Música Muchas gracias, buenos días y pues muy feliz de estar acá y poder platicar lo que estamos haciendo en el Seguro Social La verdad, la institución es una institución que ha estado abandonada por mucho tiempo en la cual hay muchas deudas históricas y pues ese ha sido el trabajo, llegar ver las prioridades cuáles eran las primeras y saldar tanta deuda y empezar nuevos proyectos que la población se merece y que por tanto tiempo le ha sido negado ¿Cuáles han sido las estrategias y los proyectos que en algún momento programas que pueden verse como la parte medular que se traduce en una mejor atención en un avance de ese descuido de la cual se da esa referencia que ha tenido esta importancia La verdad es tan amplio todo lo que se ha tenido que hacer porque podemos decir que ha estado abandonada al 100% Desde la llegada tuvimos que ver el abastecimiento total de insumos, de medicamentos una de las prioridades que estamos también viendo es dar medicamentos de mejor calidad desde mi gestión estamos viendo todas las necesidades que los pacientes tengan los mejores medicamentos a veces es más costo efectivo dar mejores medicamentos y en el pasado se daba pues lo más barato entonces estamos tratando de cambiar todo eso de hecho los pocos desabastecimientos que tenemos es por algún incumplimiento del proveedor más no por planificación y eso es importante porque nunca lo habíamos visto en la institución también el recurso humano ha sido un recurso humano que ha estado olvidado por mucho tiempo y cómo vas a tener un recurso humano que trate bien si no lo has tratado bien con el paso del tiempo se mejoró salarialmente a todo el instituto a todos los trabajadores y pues después ver toda la parte de infraestructura la institución no ha crecido con el paso del tiempo y has crecido en derechohabientes más no en infraestructura entonces encuentras hospitales 40 años en abandono 40 años sin modificar ni una pintura entonces ha sido un trabajo extenso ver todas las necesidades de la población muchos programas que por desinterés no han sido tratados de hecho ayer lanzamos un proyecto muy importante que es la estrategia de atención integral para cuidados paliativos que en casa generalmente al paciente terminal o al paciente que tiene enfermedades crónico-degenerativas no se le ha brindado la atención debida y hay algo muy importante Ernesto o sea todos vamos a terminar así y yo siempre le digo a los empleados que recuerden que todos vamos a terminar en una cama de hospital o todos vamos a Dios no lo quiera tener una enfermedad grave y vamos a necesitar tenemos un camino que nos degrada obviamente con los años y podemos llegar a tener ese nivel como usted bien lo sitúa este programa usuario cuidado paliativo en casa significa llevar la atención al paciente ¿no? exacto en casa se pueden hacer bueno muchos de estos pacientes por ejemplo tenemos 611 pacientes registrados ya en este proyecto y 333 son pacientes con cáncer pacientes oncológicos estos pacientes muchas veces tienen alguna úlcera por encamamiento prolongado o tienen dolor oncológico o tienen algunas intolerancias alimenticias o requieren alguna curación de catétero de sonda especial entonces antes los pacientes se tenían que desplazar a los centros hospitalarios para ser atendidos y yo lo decía ayer ¿cuándo el seguro social ha salido? esto es histórico fíjese que estos vientos en estas imágenes que nos coloca producción el equipo especialista que visita precisamente si es un equipo integral compuesto por médico familiar tenemos 3 equipos que si tienen médico internista el enfermero el trabajador social el psicólogo y también ahí nos faltan los motoristas porque también ellos son importantes y son parte integral del equipo entonces vemos como ellos llegan y dan apoyo no solo muchas veces médico sino que es un apoyo en este proceso de duelo al que hay que preparar en muchos de los casos que son terminales de hecho ayer teníamos a 5 familias que habían perdido a sus familiares y nos daban el testimonio de lo importante que había sido todo este equipo de ángeles equipo de héroes y la verdad a veces no la gente no conoce lo que se está haciendo y esta institución o sea yo estoy consciente que falta mucho por hacer que estamos en un camino de transformación no estamos donde queremos pero no vamos por mal camino debe de informarse y comunicarse y promocionarse más este tipo de actividades exacto de hecho yo ayer decía cuando convocamos los medios decía esta actividad habrá sido interna o los teníamos que invitar y al ver el desarrollo de la actividad vi la importancia de que la población conozca que lleguemos a más personas y que sepan todas las bondades de la institución el Instituto Salvadoreño del Seguro Social debe cuidarse es una institución muy noble que nos da mucho y seamos ricos o pobres ahí vamos a alcanzar de hecho hay algo y perdón que interrumpa después de 10 días en unidad de cuidados intensivos todo el mundo pide traslado del Seguro Social porque después de los costos que te implica eso afuera hasta el más rico termina en el Seguro Social entonces es una institución que debe cuidarse y por eso es importante que se sepa todo lo que estamos haciendo trabajando por transformarla por humanizarla porque sabemos que se ha normalizado por mucho tiempo el maltrato o normalizado los largos tiempos de espera estamos trabajando en todos estos temas cuesta porque son más de 30 años de abandono pero vamos por buen camino el presidente Bukele nos ha pedido transformar el sistema de salud y romper todos esos paradigmas de la administración pública porque antes se hacía de una manera pues ahora se trabaja por y para el pueblo entonces hemos velado por el abastecimiento de medicamentos como lo digo los que en caso tengamos incumplidos o no tengamos es por un incumplimiento del proveedor tenemos un problema con crema fría porque la que nos habían dado pues percatamos que estaba contaminada entonces es el único de los pocos medicamentos que hemos tenido problemas y estamos luchando aún así por abastecerlo en el caso de las citas es muy importante recalcar que el seguro social estaba parcialmente privatizado porque estaba hecho para que pocos pudieran tener acceso un ejemplo en el caso de la realización de un monitoreo holter tenías alrededor tenés dos millones de derechohabientes y tenés diez aparatitos para monitoreo un ejemplo entonces estaba hecho parcialmente para poder comprar servicios entonces desde la llegada pues nos percatamos de todo eso empezamos a ampliar la compra de equipos somos la administración que más ha contratado personal de hecho hemos contratado tres mil recursos en toda mi administración esto con el fin de poder ampliar esta cobertura de que el trabajo no esté sobrecargado sobre el personal porque como vas a tener un médico para 500 pacientes entonces la verdad hemos contratado personal de todo tipo para ampliar la cobertura y si tenemos los mejores especialistas los mismos especialistas que tienes en los privados son los que trabajan en la institución y la mayoría ha sido formada en la institución somos una escuela para medicina entonces ese también fue un gran problema se tomaron malas decisiones en el gobierno anterior y se cerró quiero ver en qué año fue aproximadamente creo que en el 2014 se disminuyó totalmente el número de especialistas para formar entonces de formar 20 internistas al año redujeron a 8 esa brecha se vio muy marcada en la pandemia no tenías internistas no tenías intensivistas suficientes no tenías médicos familiares pues sí si 6 años antes habías cerrado la formación de especialistas en el país y yo esa fue una de las cosas que más critiqué desde la administración anterior del gobierno anterior porque el seguro social es un excelente hospital escuela para especialistas cuando yo entré entramos 24 internistas yo soy internista formada en la institución y de repente ves que todo se reduce vas a tener menos neurocirujanos menos ortopedas menos cardiólogos entonces también fue una de las apuestas que hicimos al llegar regresar el número de especialistas porque esto se va a traducir que en 3 años vas a tener más especialistas y más subespecialistas y más ahora que estamos ampliando y que vamos a tener más centros hospitalarios porque son de las apuestas que esta administración trae varios me dicen ¿y cómo vas a llenar estos hospitales? estoy formando especialistas cuando estos hospitales estén vamos a tener más especialistas de las moras más emblemáticas que teníamos en los procedimientos de ortopedia en mayo del 2021 ampliamos un quirófano 24-7 solo para procedimientos de ortopedia en el hospital general a la fecha llevamos 734 cirugías solventadas de la mora que teníamos después de tener para programación quirúrgica en el caso de prótesis de rodilla o de cadera un año ahora tenemos a tres meses hemos logrado disminuir esto y de hecho hemos ampliado todavía un horario especial de 20 horas a la semana solo para colocación de prótesis de rodilla todo para lograr disminuir los tiempos de espera y estamos trabajando de hecho estamos por lanzar un proyecto con ortopedia para poder de entrada dar a los pacientes que llegan con un problema de rodilla o de cadera una atención inmediata lo que yo le pido a la población es tiempo de verdad yo sé que es fácil señalar o todos lo queremos con un chasquido de dedos pero desde hace cuánto no se gobierna en este país tenemos tantos tiempos de abandono y ahora en tres años se están saldando 30, 40 años de abandono en salud en seguridad en educación entonces como dice el presidente Bukele no estamos donde queremos pero vamos por buen camino y eso es lo que le debemos a la población hay un con solo decir un caso en cardiología antes se tenía que para cambiar una válvula del corazón o para cerrar alguna comunicación entre las cámaras del corazón que son algunos defectos que generalmente se deben de corregir en infancia pero algunas personas llegan a la edad adulta antes se tenía que hacer una cirugía abriendo todo el pecho y no sé si si vio que hace unos días lanzamos el primer cierre de un conducto de un foramen y cambiamos una válvula todo a través de cateterismo cardíaco o sea que es un procedimiento mínimamente invasivo o sea que se hace ya sea por una de las arteritas del brazo o de la ingle y después de que un paciente tenía que estar 10 días ingresado es dado de alta el mismo día lo más triste es que estos pacientes tenían 9 años esperando que alguien firmara y autorizara esto o sea es lo que yo digo o sea que ha pasado falta de interés o no o no sé la verdad es no poner al centro al paciente tenemos este 13 y 14 vamos a realizar 3 procedimientos más si son procedimientos con un costo pues digamos en los cierres del foramen gastamos alrededor de 4 mil a 6 mil dólares quizás era lo que no querían gastar pero si es dinero del pueblo es dinero de los derechohabientes entonces pues nosotros yo he autorizado de hecho los 18 procedimientos que estaban faltantes y de hecho he autorizado tener los insumos para 40 procedimientos porque sé que hay muchos más pacientes que necesitan esto porque hemos llegado para cambiar las realidades de la población interesante escuchar todo esto decía que el tema de cobertura es un elemento también muy importante sobre todo cuando se trata de ver que la infraestructura a veces no da el abasto necesario para poderlo hacer ¿cuál es la proyección? me hablaba acerca de nuevas digamos nuevas construcciones también necesitaríamos tantos tanto tiempo para hablar de todo lo que vamos a hacer en el seguro social pero hasta le voy a dar una primicia vaya de hecho aquí lo vamos a decir bueno hace 35 años el hospital médico quirúrgico pasó a ser después de un terremoto un hospital transitorio pues sigue siendo un hospital transitorio desde hace 35 años ya iniciamos todos los proyectos de construcción de diseño del nuevo hospital médico quirúrgico al inicio lo íbamos a hacer en las instalaciones donde está el hospital médico quirúrgico pues ya no será ahí porque como construyo con todo lo que tenemos ahí tenemos la unidad de cuidados intensivos tenemos la unidad cardiovascular en frente del exit trans por la tutunichapa entonces bueno ese pasó a ser un hospital transitorio que sigue siendo hospital médico quirúrgico uno de nuestros centros más importantes a la hora que veíamos cómo trabajarlo no tenemos ni planos o sea no sabemos si cortamos un tubo que cortamos de energía entonces buscando qué hacer optimizar los recursos porque para eso hemos llegado para rendirle pues al adiós al presidente y al pueblo los mejores resultados vamos a hacer bueno otra ese es el hospital médico quirúrgico el hospital primero de mayo tiene 47 años esperando ser renovado y es uno de nuestros hospitales más importantes entonces vamos a hacer porque está ya primero dio en unos meses pongamos la primera piedra porque estamos en el proceso de diseño de hecho ayer fue aprobado por el consejo directivo vamos a tener un complejo médico hospitalario en la ciudadela Montserrat y ahí estarán el nuevo hospital médico quirúrgico y el nuevo hospital primero de mayo y el actual hospital médico quirúrgico muchos podrán decir y ahí qué pasará si están construyendo una emergencia si estamos construyendo una nueva área de emergencia y ahí será el nuevo centro nefro oncológico por primera vez un hospital propio para pacientes con enfermedad renal y con enfermedades terminales por cáncer entonces ya no vamos a tener flujo cruzado de pacientes esto no será el otro año pues porque primero tenemos que construir el hospital médico quirúrgico pero tenemos proyecciones que en dos años podamos mudarnos al nuevo hospital médico quirúrgico y que ya este centro sea rehabilitado porque hay que reconstruir en el paso de 35 años solo han pintado y cambiado y tapado goteras esperamos en 24 meses una vez pongamos la primera piedra si en toda esa área si ahí será un complejo médico hospitalario materno infantil entonces ampliaremos un hospital más de tercer nivel de atención y será un hospital y esa es la primicia porque nadie sabía que ahí iba a ser el hospital nefroncológico ya estamos trabajando en ese proyecto para que desde ya empecemos a proyectar costos que áreas vamos a mantener pensamos se convertiría en un centro nefroncológico de hecho la hospitalización de oncología la planeamos pasar donde es el actual mq el área de oncología solo consulta externa y entonces tendríamos áreas de hospitalización para pacientes renales y para pacientes con cáncer sea un hospital dedicado a estos pacientes para que ya no tengan como digo flujo cruzado con otros pacientes o puedan infectarse de otro tipo de enfermedades por estar mezclados con otros pacientes entonces son trabajos no es fácil no es fácil planear todo esto de verdad son días noches de trabajo agradezco a mi equipo tengo un equipo muy comprometido que está dejando todo el alma porque entiende lo que es heredar un nuevo seguro social y como yo les he dicho este es el momento de cambiar la institución ¿trabajamos bien en el grupo directivo? si si estamos trabajando en el todos los sectores ahí ese es el consejo directivo aparte si pero es el que avala entiendo gran parte de toda esa digamos proyección estratégica si ahí tenemos nuestros 10 buenos 10 malos pero estamos trabajando tratando de trabajar de la mano con el consejo directivo pero ahora si hay una administración que propone y que hace lo que dice la ley proponer para que el consejo directivo avale antes el consejo directivo decía hágase y el director hacía pues no ahora tiene una administración que está de verdad día y noche maquinando que hacer por mejorar la institución y heredar un nuevo seguro social como sistema integrado de salud hemos participado de manera activa en todas las iniciativas que se están dando en torno a la primera infancia liderada por la primera dama Gabriela de Bukele ya tenemos la ley nacer con cariño en la cual nuestros 13 centros de atención ginecológica neonatal han sido remodelados y puestos en pro de esta ley y como seguro social vamos a participar en todo lo que traiga esta política crecer juntos que es impulsada por la primera dama y todos nuestros centros de atención pediátrica se van a poner en línea con lo que nos dicte esta política nosotros estamos poniendo el 100% para poder cambiar la institución todo ha estado totalmente abandonada la atención pediátrica bueno hablando de pediatría no sé si recuerdan que en el gobierno anterior se compró un hotel donde se dijo que se iba a ser el primer hospital pediátrico que de hecho el ex vicepresidente Ortiz lo inauguró y dijo que como en dos meses iba a estar ya atendiendo niños pues este ex hotel siesta resultó que no era apto para un centro hospitalario nosotros llegamos a encontrar en el gobierno del presidente no sé si recuerdan hasta unas imágenes donde estaba todavía con la aquí se proyecta adecuarlo ahora se proyecta adecuarlo ahora me dijo me iba a dar la primicia también que ahí que van a construir ahí vaya vamos a hacer un híbrido va a ser nuestro primer consultorio y a la vez vamos a tener quirófanos va a ser un centro especializado de atención básica ambulatoria llamado la ceiba porque es la zona en la que se encuentra de hecho si ustedes pasan van a ver que se está construyendo creo que en agosto o septiembre lo vamos a poder inaugurar porque no lo inauguramos antes porque yo ya tenía la primera parte para poder inaugurarlo pero era hacer lo que han hecho siempre solo maquillar para que no funcionara al 100% nosotros vamos a comenzar funcionando al 100% ya en agosto septiembre que vamos a hacer ahí vamos a tener los quirófanos de oftalmología y vamos a centralizar toda la atención oftalmológica acá también entonces ya no va a estar en Santa Tecla en Sacamil y en el consultorio de especialidades sino que toda oftalmología se muda acá y vamos a tener no solo la atención de consulta sino que de un solo los quirófanos y su recuperación antes el paciente tenía que ir de consulta a un lugar operarse en otro lugar o sea estamos buscando mejorar y optimizar todo para los pacientes facilitarle a los pacientes y también a los especialistas porque al especialista le tocaba dar consulta un ejemplo en especialidades e irse corriendo a operar a Sacamil no era lógico entonces por eso digo que va a ser un híbrido porque ningún consultorio ha tenido quirófanos también vamos a tener toda la atención de ortopedia centralizada acá no vamos a operar ahí ortopedia pero si toda la consulta ya no va a estar tan poco regada en Atlacat y en especialidades y en Santa Tecla sino que todo va a estar centrado acá en Aceiva también vamos a tener el área de entrenamiento para la diálisis peritoneal ambulatoria que actualmente está en el MQ y vamos a ampliar alrededor de 1300 cupos para hemodiálisis que es otra deuda histórica y es el primer centro que va a trabajar 12 horas de 7 a 7 centro de consulta externa que trabajan generalmente de 7 a 3 entonces vamos a poder saldar también todos esos cupos de hemodiálisis en la que los pacientes han estado esperando vamos a tener la primera clínica de detección temprana de cáncer en la cual el objetivo es que todo paciente con sospecha de cáncer sea referido ahí y en un mes ya esté diagnosticado operado vamos a tener hasta una una compra especial de servicios para esos pacientes para que no tengan que tener esperas también ahí va a estar ayer lo dije el área física del equipo especializado de cuidados paliativos porque tenemos tres equipos especializados que son más grandes que el que se veía en la fotografía y ahí también se tiene la telemedicina para los pacientes que están en este programa de cuidados paliativos y vamos a tener otro resto de especialidades porque va a ser también un consultorio quirófanos y la parte de usted me decía vamos a pasar acá podemos pasar todo el día hablando de esos temas el tiempo apremia doctor seguro en línea doctoriza en línea surge durante la pandemia de hecho la pandemia nos enseñó mucho nos vino ahora todos lo hacemos en línea compramos en línea ordenamos comida en línea pues también podemos tener consulta en línea entonces la telemedicina se fortalece durante la pandemia porque teníamos que llegar a esos pacientes que no tenían un problema respiratorio y tenían que pasar su consulta entonces se empieza este proyecto que empieza con solo con 11 médicos ahora contamos con 52 médicos lo hemos ampliado este año a 24 7 y a la vez a despacho de medicamentos en línea o sea usted puede pasar consulta y le enviamos a la puerta de su casa la medicina o usted nos dice si lo quiere ir a traer a un centro específico porque hay personas que prefieren irlo a traer y ya hasta se puede solventar hasta el problema de la incapacidad si es necesario entonces hemos venido a fortalecer ya llevamos 116 mil consultas o sea que si ha sido una estrategia importante y doctor origen línea no va a desaparecer o sea surgió una pandemia pero se va a quedar porque nos va a ayudar hasta saldar la deuda histórica de consultas hasta ese pensamiento que están trabajando en algunas áreas para dar consultas también perdón para citas a través de los tablet fíjese que el personal de atención al usuario que antes la verdad estaba más para otras funciones ahora de verdad está para atender al usuario tiene estas tablets para poder ayudar a los pacientes de hecho en la unidad médica Santa Tecla que se hacían largas colas ahora ellos le ayudan a sacar la cita a confirmar algún procedimiento de hecho la mayoría de pacientes que esperaban cuatro horas nos decían después de diez minutos y ya me tengo que ir si acá está su papel o sea nosotros y que como lo logramos con tablets internet y un impresor automatización el sistema de automatización por cierto lo hablaba con el ministro a la vida un día de estos sobre el tema de la automatización de todos los sistemas médicos creo que es una buena apuesta ahí está el resultado usted dice rápido y se le dio su consulta y se le dio su consulta y de hecho también en julio creo porque estamos trabajando en julio estamos trabajando para lanzar el piloto en consultorio de especialidades totalmente automatizado en el que va a llegar va a introducir en una maquinita su dui y automáticamente ya no va a tener que ir a hacer las colas a sacar su expediente estamos eso cuesta porque tienes cuánto expediente en papel y no todo está totalmente automatizado pero estamos trabajando una pregunta obligatoria este tema de la pandemia trajo consigo una serie de variables en cuanto al tema del empleo como desde el seguro social que es precisamente donde se asigna precisamente todo el derecho para poder ser tener los servicios del seguro social y los factores de medición para ver el nivel de empleado hemos logrado recuperar los empleos sí de hecho en noviembre o diciembre del año pasado publicamos que ya se había recuperado y todavía se había ido arriba del 10% no ha habido impacto aunque el 10% hubo un impacto en el momento de la pandemia pero este se vio ya superado y actualmente tenemos más empleos la formalización de los empleos ha mejorado y también se dio en el momento peor de la pandemia prórrogas para poder hacer los pagos de planillas se fue accesible a dar pagos en cuotas en caso no se pudiera hacer el pago inmediato porque lo que el presidente nos ha pedido es ayudar a la población o sea nosotros no estamos para llegar a bloquear o para llegar a entorpecer la economía sino para mejorarla ok interesante escuchar lo que ya me dio como primicia y esto también de que cierra el ciclo con un incremento del 10% de lo que se tenía en cobertura si hemos mejorado la cobertura tenemos más derechohabientes y pues es un proceso de trabajo de verdad le digo a la población denos una oportunidad el instituto está cambiando estamos luchando por humanizar esta institución por quitar esa normalización que por el paso del tiempo ha habido del maltrato o de las largas esferas no es fácil pero vamos por buen camino y yo creo que tenemos que hablar más seguido porque dejamos como 10 temas pendientes aquí está su casa venga más seguido y hablamos sobre estos y otros temas que desde luego son bien importantes para la población derechohabiente sabiendo que el seguro social es precisamente de los trabajadores los patronos y el estado que también es el socio digamos estratégico en esto ¿verdad? es de los derechohabientes y lo estamos de verdad estamos luchando desde la administración por cambiarlo y por heredar un mejor seguro social nuestras generaciones se lo merecen nuestros padres se lo merecen todos nuestros usuarios merecen un seguro social que brinde una atención cálida, humana y digna doctora gracias por su visita espero